Adamari López dejó a muchos boquiabiertos al llegar al set de hoy día Telemundo transformada en Selena Quintanilla. La actriz y presentadora puertorriqueña llegó vestida del incógnico Yusuf Morado que lució la eterna reina del Tex-Mex y cantando su éxito como la flor. Para celebrar los 25 años del estreno de la película Selena, protagonizada por Jennifer López e inspirada en la vida real de Selena Quintanilla, López se vistió de la cantante México-americana. Usó una peluca para lucir la larga cabellera negra de Selena y el pintalabio rojo no podía faltar. La boricua impactó con su cuerpazo, ya que este atuendo resalta su tonificada figura. López no fue la única del programa que rindió tributo a Selena Quintanilla. Su copresentadora Chiqui Baby también se vistió de la cantante. Chiqui Baby optó por el otro look muy diferente de Selena Quintanilla. Con el cabello recogido, un vestido de lentejuelas plateada tipo haster que Selena usó en los premios Grammys. Sin duda, Selena es inolvidable y su legado como cantante, mujer motivadora e icónico de la moda es eterno. ¿Qué te parecieron los looks de Adamari López y Chiqui Baby? ¿Quién se ve mejor vestida de Selena Quintanilla? Deja tu opinión en los comentarios.